Otra de las mascotitas de Ricardo Salinas Pliego, ayer escribiendo una cromada y nos dicen a nosotros cromasables, nos dicen textoservidores y se la dejó brillosísima a Ricardo Salinas Pliego, este padre del análisis anabólico, perdón, del análisis superior con Ciro Gómez Leiva. Fíjense lo que le escribe ayer, a mí me dio mucha risa porque se exhiben solitos precisamente como sus mamacayos, fíjense lo que escribe David Páramo, nada más para dar claridad de lo que quiero compartir con ustedes de que no es coincidencia, de que obviamente hay cosas, a ver, déjame encontrar este tuit, a lo mejor hasta lo borró, porque sí se veía muy evidente, déjenme encontrarlo, porque tiene tantos tuits desde anoche, no, 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 qué cosa, oye, también quedó exhibido Manuel López San Martín, el que va a ser el gran moderador del primer debate presidencial, imparcial, imparcial, pero bueno, estoy tratando de encontrar este tuit de este señor, por cierto, que lo traigo encima, déjame, a ver, déjame ver si lo encuentro por aquí, porque Mario, Marco Levario Turcote, Mario Levario Turcote, también aplaudiendo a Ricardo Salinas Pliego al estilo muy de, de Vicente Fox, veo que entre ellos se están retuiteando, Luis Cárdenas de MBS, Lourdes Mendoza, Javier Alatorre, mi paisano, no manen, por favor, no se exhiban, conmigo no funciona tirar mierda, fíjate lo que, lo que eligió Javier Alatorre, precisamente, en una referencia a tu servidor, a Álvaro Delgado, y a Fernández o Hernández de la jornada, no sé a quién se refiere, me imagino que es al maestro José Hernández, conmigo no funciona tirar mierda la contundente respuesta de Ricardo Salinas Pliego a las maniobras distractoras del gobierno para esconder la violencia y la corrupción, el saco de pus Javier Lozano, Santa Madriza al narcopresidente por andar de mamón y vengativo, felicidades Ricardo Salinas Pliego, todo mi apoyo y solidaridad, urgía que alguien le dijera, si declaro sus verdades a este miserable, bueno, estoy tratando de encontrar a este personaje David, David Páramo, pero es que andaban trabajando horas extras los personajes, pero básicamente le chupa los, le soba el ego, nótese, mi elegancia, a Ricardo Salinas, pero ahorita lo voy a encontrar por ahí, a lo mejor hasta lo bajó mi querido Ricardo Sevilla, pero sí quería decir, no somos ingenuos, en esta declaratoria de guerra nos quieren llevar entre las patas y no nos van a amedrentar, tengo miedo, pero cobarde no soy mi querido Ricardo Sevilla. Vicente, fíjate que si nosotros entramos al diccionario para buscar sinónimos, nos vamos a dar cuenta que del verbo chupar hay varios sinónimos y uno de esos es Libar, entonces digamos que estos personajes, Javier Alatorre, David Páramo... Ya lo encontré Ricardo, David Páramo, qué gran mensaje de Ricardo Salinas Pliego, el que me dice texto servidor y están cromándole el... perdón Ricardo por la interrupción. No te preocupes, son libadores, libadores profesionales estos personajes, digámoslo de esa manera eufemística, pero estos personeros de Salinas Pliego son personajes de pésima reputación periodística. Nosotros no hemos inventado estos reportajes que le hemos presentado aquí en Sin Censura, cuando hemos platicado con los presidentes municipales, los regidores, con diputados estatales, han señalado al dueño de Televisión Azteca, nosotros no lo hemos señalado. Desafortunadamente, en los estados, en los municipios, en las regidurías, no están los lentes de las grandes televisoras, porque ahí no suelen dar chayote, o no lo suelen dar sustancioso, pero los presidentes municipales y los regidores nos han dicho que la empresa Televisión Azteca, pues desde hace décadas, va haciendo una penetración. Portavoces de Ricardo Salinas Pliego van recorriendo al país, ese México profundo, se entrevistan con alcaldes, con regidores, con legisladores locales, para aceptar que compren publicidad de esa televisora. Y si no quieren comprarla, entonces viene una campaña, tratan de forzarlos de contratar estos servicios publicitarios, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, y si no aceptan comprarle pauta publicitaria, entonces viene la encarnizada campaña contra los personajes que ahí se encuentran. Ellos intentaron, como hicieron en el pasado sexenio, tener acuerdos con la Secretaría de Educación Pública, tenían acuerdos millonarios a través del Círculo Editorial Azteca, con la Secretaría de Educación Pública. Intentaron hacerlo, no se logró. ¿Y qué vino a continuación? Una campaña en contra de los nuevos libros de texto de la SEP. Eso nosotros no nos lo sacamos de la manga. Esos actos de corrupción, esos actos de extorsión, los están documentando los trabajos periodísticos. ¿Qué pasó con las famosas orquestas infantiles y juveniles de la televisión azteca? ¿Se acuerda usted que fueron presentadas como un modelo filantrópico empresarial? No fue así. Fue un falso rostro filantrópico. Este señor que dice que nosotros le lanzamos mierda, ni siquiera dijo Melcocha, sino mierda. La realidad es que, carajo, Vicente, o sea, se pasa de listo este sujeto porque ahí están los contratos. Hoy nos preparamos para estar aquí en este programa, mi querido Vicente, pero tenemos en puerta nuestra investigación para el día de mañana y le voy a dar una probadita porque se va a ir para atrás. Venga, venga. Una probadita se va a ir para atrás.